Desde tus oídos hasta tu corazón, corazón libre. Llega el momento de comunicarnos con el Instituto Milford. Llamando a estos treinta y diez. A ver si el muchacho contesta. ¿Siempre? ¿Aló? ¿Aló? ¿Siempre qué, Max? No, 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 aquí hablando. Siempre me gusta desayunar con calentado. Ah. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. ¿Maxito? Me cogieron. ¿Y a qué siempre le gusta tragar con boca, mejor dicho? Puede, antes de concentrarse en su calentado, terminar, terminar, no, empezar la investigación. Empezarla, claro. Empezarla, sí, porque cómo va a terminar lo que un día ha empezado. Borracho. Claro, sí, con mucho gusto, David. Como canción, ¿no? Quizás. ¿Cómo terminarla? Quizás es lo que nunca hemos empezado. Qué belleza, pero quizás la estaba terminando en este momento, pero la voy a dejar en suspenso en el punto número seis, como siempre. Uy, qué estratégico. ¿Qué tal? Increíble. No me esperaba eso. Me recuerda, David, el tema de hoy. El tema de hoy, ¿para qué este va de Mecum Digital? Encuentra un estudio propicio. Maxito, hoy estamos reflexionando. Uno, ¿hasta dónde debe luchar por amor? ¿Qué ha hecho uno para reconciliarse con alguien? Reconciliarse. Sí, reconciliaciones. Lo sumámoslo como reconciliaciones. Reconciliarse. Qué bella palabra. ¿Cómo se escribirá? Reconciliar con H. Reconciliaciones con S, señor. Gracias, va de Mecum. Reconciliaciones con C, señor. Gracias, va de Mecum. Pero ojo, que no le diga como Natalia París. Reconciliación. Gracias, va de Mecum. Aquí salió. Natalia París no tendrá autocorrectora, así como el mío en voz alta. Qué raro. Cuando no le diga a Natalia París cómo se escribe reconciliación, le tiene que deletrear, no sé, que ponga la S donde no debe. Le dije que era con C, señor. Gracias. Gracias. Técnicas. Estamos criticando a Natalia París, ella está por allá en Islandia, en una playa hermosa. Sí, eso es lo que me da piedra. Es cierto. Haciendo el amor. Haciendo el amor. Técnicas comprobadas para una reconciliación efectiva. Es el título del estudio que da inicio a esta semana y que comenzará con un extra. Extra, extra, extra. Extra, extra. No entiendo esta vaina porque no la entiendo. Pero ahí está muy claro. Técnicas comprobadas para una reconciliación efectiva. Para que las practique en casa por si la embarra. El extra es un anillo de diamantes. Uy, carajo, carajo. Un anillo de diamantes. Un anillo de diamantes. Sí, sí, sí. Para una reconciliación efectiva. Muy comprometedor. Pero difícil. Pero es que no estoy de acuerdo con la efectividad porque uno no sabe si la reconciliación fue con la intención o por eso. Ya digo que si la persona está herida y está muy cerrada, así le llega uno con un diamante, igual va a decir, pues muchas gracias, pero muy tarde. Pero entonces que no se lo reciban a uno, pero hay algunos que reciben el diamante y dicen no. Si no lo van a perdonar a uno que no le reciban el diamante, estoy de acuerdo. Un montón de famosas han perdonado a sus maridos famosos después de que los pillaron paparazzi sin fragante en infidelidad. Pero no, muy mal que le peguen a uno un anillo de diamantes, nada tiene que ver. Yo me enojaría, yo me enojaría más. Sí, pero si las famosas, si la esposa de Kobe Bryant, el jugador de los Lakers, lo perdonó en una tremenda infidelidad por un anillo gigante con un diamante y ya pasó como si nada, pues sí era. No, no se lo perdonó como parte de la reconciliación. A mí me ofendería mucho que Pacho me pusiera los cachos y me trajera un anillo. Así valiera lo que valiera, qué rabia, qué le pasa, qué tiene que ver. Con eso que dice Max, entonces pues no reconciliarse, tiene que tener plata. Sí, 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 o sea, depende la falta, por eso es que nosotros los pobres pues nos echan, apenas nos pillan. Pero los que tienen para anillo de diamante los perdonan una, dos y hasta tres veces. Mi amor, tranquilo. Puede que no caren, pero sí hay quienes lo perdonan. Sí, 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 en la farándula se ve y ellos son muy espirituales. Técnicas comprobadas para una reconciliación efectiva. ¡Iba! ¡Iba! Número 10. Pagar la deuda o al menos adelantar una cuotica. Eso sí. ¡Hermano, págame! ¡Descarado! ¡Lo odio, lo odio! ¡Venga, yo le abono 10 mil, hermano! ¡Listo! Ya, con eso... ¿Ah, eso sirve? Claro. Eso calma, eso calma los ánimos. Es que es muy poquito, ¿no? Algo es algo. ¿La intención es lo que cuesta? Imaginando que le deben. Puede que le dé 40 mil. ¿10 mil es 40 mil? La intención, la intención, la intención es lo importante, que uno vea que por lo menos hay ánimos pagandi. Eso, ánimos pagandi. Ánimos pagandi. Eso no, como el corcamino. Es muy bonito. Siquiera le veo ánimos pagandi, mi hermano. Técnicas comprobadas para una reconciliación efectiva. ¡Iba! Top número 9. Anúncialo en redes sociales pasando el estado de una relación complicada a comprometida y perdidamente enamorada o enamorado. Ay, eso calma. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que uno no cambia el estado y la otra ponga como terminando una relación. Ay, claro. O no acepte el estado. No, pero ahí no. Queda como un zapato. Claro, si no acepta el estado. Sí, sí. Para que salga eso publicado, ¿tienen que aceptar a la otra persona? Claro. Pues si lo citas y usted pone en una relación con la Crespa, pero la Crespa no. Ah, ella tiene que. ¿Qué pasa? ¿Es que ella no le da aceptar? Pues no queda. Le sale un aviso que dice perdedor, perdedor, perdedor. Ah, ¿no queda? Es que hay dos formas. Una que simplemente uno ponga en una relación y punto. Pero uno por lo general pone en una relación con y cita a la otra persona. Muy peligroso. Tiene uno que está muy limpio de corazón. Porque qué tal uno poner, cualquiera puede poner en una relación con. Natalia Párez. Sí, exacto. Ah, no. Claro. Pero la otra persona tiene que aceptar la etiqueta. Ah. Claro. Escúcheme, Maxito. Por favor, Maxito. Eso es lo que estamos explicando, por favor. Por favor, Maxito, por favor, compórtese. Pero eso a mí me parece lo más. Ya sabemos que el lunes y las neuronas van lento, pero tampoco. El deporte de más alto riesgo que... No, es ese. Es ese. Poner la etiqueta de la... Si lo puso usted solito en una relación, pues listo. Pero si lo puso en una relación con y no aceptó a esa persona, puede llorar. ¿Se imagina, David, que lo odian todas las exnovias haciéndole click al link de la pareja nueva? Mira, ya está con esta. Escribámosle algo. David, no. Técnicas comprobadas para una relación efectiva. ¡Iba! ¡Iba! Top número 8. Deje tranquilamente el celular a la vista de todos y sin miedo a las notificaciones. Después de la bravura. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene que exponerlo. No tiene nada que ocultar. Está transparente. Él es un libro abierto conmigo. Ahora es limpio. Ahora es limpio. Sí, sí, ahora es limpio. Y el otro celular lo tiene en el bolsillo. Oiga, Toño. ¿Qué? Oiga, Toño. Perdón, perdón. ¿Pero de celular? Ah, de los celulares. Eso no existe. Técnicas comprobadas para una reconciliación efectiva. ¡Iba! ¡Iba! Top número 7. Vital, soporte la cantaleta los viernes por la noche durante una década y sin remilgar para una reconciliación efectiva. Sí, le toca. ¡Ya no me hacemos cantaleta, me voy! No, 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 no. Si la embarró, le toca. Si la embarró, le toca. Déjame de sacar en cara la pillada en nuestra habitación con María Flor. No, 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 no. Tiene que aceptar, pero es que sí, no es el calibre, ¿sí? No, no, pero tiene que aceptar la cantaleta. Sí, sí, sí. Claro, la cantaleta y mucho más. Bien fea, María Flor. Si quiere que lo perdonen, porque si no, pues siga su destino, pero si quiere que lo perdonen, sométase así. Bien fea esa María Flor, báñese. Eso sí. Pero ya van nueve años, sí. Técnicas comprobadas para una reconciliación efectiva. ¡Iba! Eso no se olvida. Top número 6. No, 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 pero soportarla. Bueno, este punto es... Técnica comprobada para una reconciliación efectiva. Sexo de reconciliación. Redundante, pero eficaz. Es eficaz. Sí, sí, porque después, después ya se olvida. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo...? Ah, ¿qué fue? Después de ese orgasmo, nada se recuerda. ¿Qué fue lo que hiciste? Se me olvidó. Otra vez. En Vibra en las Mañanas. Música para cantar a Grito Herido. Grito Herido.